Como cada 14 de marzo, nos encontramos reunidos aquí, frente a este monumento que recuerda al ídolo máximo que tuvo nuestra ciudad, al Caballero del Camino, a Eusebio Marcilla. Presiden este acto en representación de la Municipalidad de Junín, el Subsecretario de Deportes, el señor Daniel Puello. Nos acompañan en representación del Honorable Consejo Deliberante, el Vicepresidente Segundo, Marcelo García, y la Concejal Nora Maguada. ¡Todos jugaremos juntos los que hagan morir! ¡Todos jugaremos juntos los que hagan morir! Uno cuando llega esta fecha aflora a la memoria los recuerdos de qué viví, o qué se vivió ese día. Y realmente que, bueno, tengo todo tan nítido el momento en que empezó a venir la gente a casa. Vivíamos con mi abuela, con la madre de Eusebio. Me acuerdo perfectamente, como una foto grabada en la mente, cuando mi abuela, sentada en un banco del corredor, de esos de madera, vino el doctor Ángel Petraglia a darle la noticia de que había fallecido. Y a través del tiempo, con el comentario y lo que me cuentan, o me contaban la gente cómo había vivido ese momento, a veces no nos da la mente para poder asimilar lo que fue para Junín, y no solamente para Junín, pero exactamente acá, en nuestra ciudad, lo que significó la muerte de Eusebio. ha sido una persona que caló tan hondo en el sentimiento de la gente, que hoy, hasta los nietos de quienes estaban en esa época, que convivían con él, están sintiendo lo mismo. Sinceramente, para mí es un orgullo y un compromiso grande que lo sigamos recordando. Pero lo que hacen ustedes es invalorable. O sea que les agradezco a todo de corazón. Aferremos, no a lo que nos dejó de ejemplo, y creo que de esa forma van a venir generaciones mejores. Nada más. Gracias. Sinceramente, para nosotros, desde el equipo de gestión y del equipo de gobierno, es una fecha muy importante que siempre es valedero destacar. Por cuestiones de la agenda, Pablo no pudo estar presente, pero manda el más profundo saludo a sus familiares y a sus amigos. Es una fecha muy importante y para mí, imagínense que soy subsecretario de Educación y Deporte, vincular dos áreas que realmente tienen mucho valor. El deporte, pero por sobre todo la educación. La educación del valor que nos dejó en que no es importante ganar. Realmente, hoy estamos recordando a uno de esos héroes que no tiene capa ni espada. Uno de esos héroes que nos dejó una enseñanza muy grande. ¿De qué vale una copa? Son solo un pedazo de lata si al final no tenemos un podio con quien compartirlo o no tenemos un asado con amigos para poder recordar esas anécdotas. Y eso es lo que justamente nos dejó Eusebio. No sería nada sin ustedes hoy aquí estar presentes recordándolo. Así que vale más el recuerdo de él y la presencia de ustedes con el doble esfuerzo bajo la lluvia. Nada más y gracias. Y un aplauso para el recuerdo. Le vamos a pedir permiso a Eusebio Marsilla de que en el propio acto hagamos una mención de la agrupación Marsilla que nunca nosotros manifestamos en este acto actividades o cosas que nos pasan de la agrupación. Entonces le pedimos permiso a Eusebio de que nos permita en este momento recordar a Claudio Raffaelli un integrante de la agrupación número uno diría porque nos ayudó y estuvo siempre partícipe en todas las cosas que hicimos. Era una persona que siempre estuvo presente siempre con la movilidad de moverse de un lado al otro estar activo con la agrupación y eso es muy valioso fue muy valioso para la agrupación durante muchos años que ha participado de la misma. La bondad que él tenía no se olvidaba de nadie estaba desde el intendente hasta el público presente y le hacía el reportaje el intendente como al público considerando las dos cosas importantes y Eusebio más allá que está lloviendo Eusebio preparate que llega un periodista hacete un gran reportaje nada más.